Buenos días a todos, soy Pablo y me gustaría daros la bienvenida a la asignatura a las Ciencias Sociales y Experimentales en la Educación Primaria. Esta asignatura consta de dos partes, Ciencias Sociales y Ciencias Experimentales. Yo me encargaré de las Ciencias Experimentales y la profesora Irene Palomero se encargará de las Ciencias Sociales. Con la asignatura Las Ciencias Sociales y Experimentales en la Educación Primaria, completaréis vuestra relación con el área de conocimiento de didáctica de las Ciencias Experimentales, que es responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje referido a cuatro grandes disciplinas científicas, física, química, biología y geología. El objetivo de la asignatura Las Ciencias Sociales y Experimentales es profundizar en los conocimientos y contenidos desarrollados en las asignaturas de didáctica de las Ciencias Naturales, que habéis cursado previamente. En particular, la asignatura se centrará en la cosmología, el conocimiento del Sistema Solar y el estudio de la parte gaseosa, líquida y sólida de la Tierra, es decir, el estudio de la atmósfera, la hidrosfera y la geosfera. Los contenidos de la asignatura se dividen en seis temas. En el tema diez, estudiaremos los modelos cosmológicos aceptados durante las distintas épocas históricas, para alcanzar finalmente el modelo cosmológico actual y las principales teorías sobre el origen y futuro del universo. En el tema once, veremos en detalle cómo es nuestro Sistema Solar, centrándonos en su origen y en los diferentes astros que lo componen. Con el tema doce, analizaremos los movimientos de la Tierra y su influencia en el calendario y las estaciones. Conoceremos cómo funcionan las fases de nuestro satélite y cómo éste influye de forma directa sobre nuestro planeta, generando las mareas. En el tema trece, nos introduce el conocimiento de la parte gaseosa de nuestro planeta, la atmósfera, y su importancia para los seres vivos. Con el tema catorce, nos sumergiremos en la parte líquida de la Tierra, la hidrosfera. Observaremos cómo funciona el ciclo del agua, así como los procesos de contaminación, depuración y potabilización que son de vital importancia para los seres humanos. En el último tema, estudiaremos la estructura interna de la Tierra, sus diferentes capas y cómo el movimiento de la litosfera condiciona numerosos fenómenos geológicos, como los terremotos o los volcanes. La evaluación de la asignatura se lleva a cabo por medio de dos tipos de actividades, la realización y envío de trabajos propuestos por el profesor y una prueba escrita presencial que abarca todos los contenidos del curso. Ante cualquier duda, no dudéis en contactar con nosotros y, sin más, os deseamos mucha suerte en el descubrimiento de todas las teorías y fenómenos naturales que abarca el área de conocimiento de la didáctica de las ciencias experimentales. Un saludo.